Este es el ANSAT, el helicóptero ligero que transporta a pacientes graves de COVID-19. Fabricado en Kazan, está modificado con una cámara hermética conectada a un equipo de respiración artificial que garantice el transporte de enfermos de coronavirus. Desde la empresa aseguran que debido a la situación generada por la pandemia, tuvieron que adaptarse y proponer esta modernización sencilla que permite ofrecer a los pacientes una rápida atención. A pesar de la pandemia, el estruendo de las máquinas no cesa y es que el ANSAT es el orgullo de la fábrica. Se trata de un proyecto desarrollado desde cero por esta planta que vino a cubrir un vacío en el mercado de este tipo de aeronaves en Rusia.